Seguimos en Negocios en Imagen, vamos a platicar ahora con Adriana García, ella es coordinadora de análisis en México, ¿cómo vamos? A propósito de la ratificación de Ariadna Montiel como la secretaria del Bienestar, nosotros decíamos desde hace unos días que sería ratificada, no sólo por la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por la cartera estratégica que tiene en sus manos, que concentra multimillonarios recursos de los programas sociales del presidente y de los programas sociales que la nueva presidenta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues va a impulsar, vienen todavía más programas por delante. Simplemente, hoy Sheinbaum presentó tres iniciativas, las tres primeras iniciativas de su futuro gobierno al Congreso de la Unión, en donde se establece la entrega de becas universales para alumnos de educación básica, así como la que eleva a rango constitucional los apoyos para mujeres de 60 a 64 años y la que prohíbe, bueno, esa no tiene mucho que ver con los programas sociales, la que prohíbe la reelección de legisladores, alcaldes y consejeros. Sobre las dos primeras competen directamente a Ariadna Montiel, que además pues tiene bajo su mando los trabajos de reconstrucción y otras zonas por el huracán de ya casi un año, Otis. Bien, vamos a platicar, como le decía, con Adriana García. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto platicar con ustedes. El gusto es nuestro, Adriana. ¿Era, pues, lógico que Ariadna Montiel se mantuviera en la Secretaría del Bienestar? ¿Cómo lo vieron? Sí, vemos como un proyecto de continuidad en el tema de los programas sociales, lo cual no es sorpresa de nadie. Lo que sí va a ser un reto, y aquí qué bueno que también continúa el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, va a ser cómo se van a financiar, no sólo los que ya están, sino, como bien mencionas, los que vienen. Porque el espacio fiscal que tiene México, pues, cada vez es más reducido. Y lo que veíamos hace unos momentos en el equipo de México, ¿cómo vamos? Es aprovechamos la ratificación de Ariadna para decir, como en los partidos de fútbol, vamos a ver el VAR, vamos a detenernos un momento a ver si los programas sociales en verdad están llegando a los hogares más vulnerables de México. Lo que vimos con la ENIG del año pasado fue que hay una caída en la cobertura de hogares más vulnerables que reciben transferencias a comparación del 2018-2016 de casi 20 puntos. Y esto es por el carácter universal que se le ha dado a los programas sociales, en especial a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Ahora, aquí también hay que detenernos un momento y preguntarnos si queremos que la política de transferencias sociales y los programas sociales estén focalizados hacia los adultos mayores. Sin duda alguna, necesitamos invertir en el bienestar de los adultos mayores, pero hacíamos un cálculo rápido del presupuesto asignado a las becas Benito Juárez que están en la Secretaría de Educación Pública. veíamos que el programa de la pensión para el bienestar de los adultos mayores es cinco veces, tiene cinco veces un presupuesto de las becas Benito Juárez, las cuales tienen un carácter redistributivo ya que están focalizados hacia los hogares más vulnerables, que es donde queremos incidir con la política social. Oye, Adriana, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para seguir ampliando los programas sociales derivado de esto que te decía hace un momento que presentó la presidenta electa Claudia Sheinbaum, estos nuevos programas, el que amplía las becas y el que amplía también la órbita de los apoyos a las mujeres? Así es, creo que estas preguntas son muy pertinentes para el secretario de Hacienda. Por eso comentaba que las promesas de la campaña y sobre todo en una comunicación que ha sido de no tener una reforma fiscal y una contención muy importante del gasto programable anunciada por Hacienda en precriterios en dos mil veinticinco, se quedan al frente de estas secretarías los secretarios, secretaria que había estado en la administración anterior. Entonces, hablamos de... es una señal de continuidad, pero también de hacer responsables a los secretarios que han llevado a cabo la conducción de esta política y la han financiado. Ahora sí que para abrir boca, presenta esta iniciativa Sheinbaum, ustedes esperan, ustedes en México, ¿cómo vamos? ¿Preven que se amplíen todavía más estos programas sociales? ¿Hacia dónde podrían dirigirse? ¿Qué otras ocurrencias podrían salir del segundo piso de la 4T? Bueno, es muy importante también que como ciudadanía estemos haciendo énfasis en que estamos descobijando no solo a los hogares más vulnerables, sino también a las generaciones más jóvenes que van a ser o que son el futuro de México y que no estamos asignando los suficientes recursos públicos a educación, innovación, desarrollo, tener nuevas capacidades para que más jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral, pero con un alto valor agregado. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Desafortunadamente, si queremos cumplir con los métodos fiscales que tiene Hacienda, que seguramente se van a relajar un poco porque una contención tan importante del gasto tiraría a la economía nacional, seguramente vamos a tener menos recursos destinados a educación, salud y seguridad pública. Rápidamente, en un minuto, háblanos del perfil de Ariadna García, que fue ratificada. Ariadna Montiel. Perdón, esa eres tú, perdón. Ya ves que es casi tu tocaya. Ariadna Montiel, perdón, discúlpame, Adriadna García. Así es, la secretaria estuvo al frente de la Secretaría del Bienestar durante la administración del presidente López Obrador, por eso podemos hablar de la continuidad de esta política. Es arquitecta por la UNAM, tiene una trayectoria legislativa. Oye, pero muy cercana al presidente, ¿no? Desde hace muchos años. Así es. Por lo tanto, podemos decir que ahí tuvimos señales mixtas en el gabinete con su ratificación, pero también con Harfush al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Es una buena decisión que la ratifique Claudia Sheinbaum como secretaria del Bienestar a Ariadna Montiel? Es una señal de que va en línea a cumplir sus promesas de campaña de más programas sociales. Pues Adriana García, discúlpame nuevamente, Coordinadora de Análisis en México, ¿cómo vamos? Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!